¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el comedor? Pues el motivo es económico porque hace falta muchas cosas y tal y a lo mejor uno tiene muchos problemas con los recibos y no le llega para comer. Y dime una cosa, quizás es como tu compañero, ¿tienes problemas de trabajo? De momento sí, me va saliendo alguna cosa espodádica pero lo que te digo, tengo que pagar los recibos y claro, es que no llega, no llega. Hay mucha gente que está muy ahogada y hay mucha gente que viene aquí porque no puede con los alimentos, no llega a final de mes. Estamos a día 31, que es final de mes y las personas necesitan comer. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. Eres un hombre joven. Sí. ¿Tú necesitas, como están diciendo, promocionando ahora, que tú necesitas aprender, o sea, formación, más formación? Sí, o sea, yo tengo mis estudios y tengo mis cosas pero ahora todos tenemos un bache en la vida, ¿no? Y bueno, la verdad es que la asociación Remar, pues, está muy bien y ayuda a todo el mundo, da trabajo y trae comida y todo eso y se agradece, la verdad, estoy muy agradecido. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí, por el comedor social? Pues mira, yo llevo ya como un mes y medio, o sea que... ¿Un mes y medio son casi 45 días? Sí, o sea que... O sea, ¿ya has pasado la cuarentena? Ya he pasado la cuarentena, ya sé. Ya estás curado de espanto. Ya estoy curado de todo. ¿Te gusta la comida y el trato que damos? Sí, y además me gustan los voluntarios que vienen, me gustas tú, me gustan todos los que hay y ya está. ¿Te gustas tú, te gusto yo? Que viva la alegría, ¿verdad? Que viva la alegría y... Mientras que haya comedor. Sí, no, y por las personas también, un calor, algo, amistad, lo que sea, es muy bonito. Juan Carlos, que tiene nombre de rey, muchísimas gracias. A ti. Venga, hasta luego.